hola a todos oportunidades en este momento este disco retro vintage original del género new age de john and vangelis short stories con el sello de la casa de venta de discos donde se compró originalmente acá les muestro del otro lado como ven está con este nylon protector así que está muy bien conservada la caja y ahora les voy a mostrar el vinilo de la discográfica poli con el nylon adentro espero les guste darle like al vídeo compartan y suscríbanse al canal de youtube o por guion y si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 tenemos muchos más vinilos así que consulten gracias 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 y gracias gracias gracias